Cuando un desconocido te da su sangre. Cuando alguien que no conoces está preparado para salvar a tu hijo de ahogarse. Cuando personas que viven lejos tocan a tu puerta para traerte comida y refugio después de un desastre. Cuando alguien que no se parece a ti, ni habla como tú, ni se viste igual que tú, pone su brazo sobre tus hombros y te dice, ya verás que todo va a salir bien. Cuando nos apoyamos los unos a los otros así, formamos una verdadera comunidad. Y nos toca a todos mantener viva a esta comunidad. Ayudando a la Cruz Roja Americana, nos ayudamos todos.